¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 El Papa se refirió a otras tormentas que acosan la región, como la inseguridad, la violencia organizada y el sicariato. Estas otras tormentas nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor del espíritu, advirtió. Aunque el escándalo de abusos sexuales a menores que salpica a muchos religiosos ha quedado en segundo plano en Perú, el asunto sigue persiguiendo como un mantra al pontífice que en Chile dio su total apoyo a un obispo acusado de encubrir a un sacerdote pedófilo en uno de los casos más devastadores para la imagen de la Iglesia Católica de ese país. Papa Francisco puso fin ayer a su sexta visita a Latinoamérica que inició el lunes en Chile con una misa multitudinaria. En 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 Alright F En M En y ahora vamos con la música de perú y llega el bravísimo grupo Jaguar con su homenaje a los fabulosos cuatro, a los Beatles interpretando el tema de John Lennon, Madera Noruega se lo dedicamos a Carmen Flores Arce que es de Callao, pero que nos escucha desde Milán, Italia entonces para vos Carmen, Jaguar y Norwegian Wood, Madera Noruega dale, vamos ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!